hola a todos como va que estamos haciendo un nuevo vídeo de roblox con lo caso no es que se me haya ido la energía es que esta chica se ha desmayado ay que ha pasado vale yo he flipado digo vale que me levanto pum adiós que me pasa chicos se os gusta el vídeo reventad el botón de la ay que se ha levantado una zombie a por ella ay que susto por favor vale a ver estamos en guardas de pizza place no lo se no se que le ha pasado a la pobre chica pero a ti se te ha quedado cara de susto eh que dices total que te pasa estas preocupado por algo no si ay madre mia ya esta ya le ha entrado la locura lo que vengo diciendo vale que hemos entrado a guardas de pizza place aparte de porque el mapa me gusta y a vosotros a muchos por lo menos se que tan bien la cuestión es que están celebrando su décimo aniversario y nos han regalado cositas entonces digo yo vamos a ver que me dan y claro para ver que me dan primero voy a trabajar un poquito para hacer un poco ahí como que trabajo vale pero ya esta un segundo ayúdame 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 que me caigo que me caigo ayúdame pero como que que estoy atendiendo medio ay ya me has liado pero donde estas a la izquierda a la izquierda panelists estoy aqui colocando pero que haces esta bien puesto caño caño baja de ahiii ay espera espera aquí ya un poco para alli va . un poco para donde pia ay madre mia vale Haciendo trabajos peligrosos Uy Oye, pues ha quedado recto, ¿eh? Sí, sí, sí Ha quedado bien, ¿eh? Sí, pero tu cara no te la quita nadie, chaval Madre mía ¡Venga! ¡Eh! ¡Tú eres gemelo! ¡Tu gemelo está pidiendo una pizza! ¡Ah! Pero soy mi gemelo ancho, ¿eh? ¡Hola! ¡Ponte al lado! ¡Ponte al lado! ¡Ale! ¡Este quede! ¡Este quede! ¡Que le sale un gemelo! ¡Este quede! ¡Hola! ¡Yo a lo de Rubén se atravesado! Pero, pero, asústate, asústate ¡Ay! ¡Ay, el gemelo! ¡Ay, el gemelo! Madre mía, es que hasta esto en medio tampoco puedo verlo bien A ver, lo voy a atender, ¿vale? A ver si quiere tu gemelo ¡Gemelo! Eh... Encantada de verte, ¿qué es lo que quiere? ¿Pero por qué le baila? ¿Qué le pasa a un gemelo? ¿Qué tiene un gemelo? ¿Qué le pasa? ¿Eh? ¡Ay, tiene una pizza de queso! ¡Gemelo! ¡Ey! ¡Qué tiene un gemelo! ¡Gemelo! ¡Que se va! ¡Que se va! ¡Siéntate con tu gemelo! ¡Pero no, no! ¡No hable a Play Dance! ¡Un gemelo! ¡Un gemelo! ¡Ay, un gemelo! Creo que se ha traumatizado con lo de gemelo, ¿eh? ¡Alegra gemelo! ¡Hola, gemelillo! ¿Cómo estáis? ¡Sí! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡De verdad, eh! ¡Vaya dos! ¡Yo los dejo! ¡Yo los dejo mejor! ¡Por cierto! ¡Gracias al aniversario! ¡También nos están dando un por dos de dinero o algo de eso! ¡A ver! ¡Espérate! ¿Qué quiere esta mujer? ¡Peperoni! ¡Peperoni! ¡Vale! ¡Te la doy! ¡A ver! ¿Qué te pasa? ¡Que te veo otra vez con preocupaciones! ¡La don Trauma! ¡La don Trauma! ¡¿Qué le pasa?! ¡La don Trauma! ¡Pero qué haces?! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ya me has espantado al cliente! ¡Qué magia de qué! ¡Mira, magia, eh! Espera, que me he sentado por el pati ¡Mira, magia! Te voy a hacer leche, siéntate ¡Magia! ¿Me ves aquí? ¡Sí! ¡Mira, eh! ¡Ay! ¿Pero para dónde? ¿Ves que me ha justo? ¡Sí! ¡Pero qué pasa! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, que se está silbando! ¡Uy, que se está silbando! ¡Yo no he sido! ¡Vale, a ver! Por aquí ya están trabajando Así que vamos ¡Ay, no! Yo quería ser la empleada del día Pero si he atendido a todos Muy bien, por favor Mira, voy a hacer las cosas Para que la jefa Me haga empleada del día ¿Vale? Vamos a ponerle queso Vamos a ponerle tomate Y vamos a ponerle... No, esto no Peperonis, ¿vale? A ver, un horno abierto Por favor ¡No! ¡Quieto! Aquí es fuego Ya pagarlo Eso, eso ¡Fuego! ¡Ay, que estoy cobrando Un montón de dinero! ¿Fuego de qué? ¡Socorro, fuego! ¿Pero fuego de qué? ¡Fuego! ¡Había fuego, había fuego! ¿Qué va? ¡Había fuego! Estás loquísimo, ¿eh? ¡Había fuego! ¡Eh, ni se te ocurre Quitarme la pizza Que es mía, ¿eh? Te la apierto Pero quítate de en medio ¿Por qué la gente es así? Pregunto yo Ah, no lo sé Pero me da que el servidor Va un poco volar ¡Ay, no me digas eso! Estáis todos un poco Pachuchos, ¿eh? Sí ¡Ay, madre! No, no, no Para, para, para Eh, derrete, derrete Yo que sé ¡Fuego! 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 ¿Pero queréis parar De quemar las pizzas? ¡La gente! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cae fuego! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Cae fuego! ¡Pero! ¡Estica el fuego! ¡Fuego! ¡No! ¡Socorro! ¡Pero sí, que no! ¡Que te quemo! ¡Pero cómo que te queman! ¡Que me quemo! ¡Ay, esto ya está! ¡Ay! ¡Menos mal! ¡Ay, no! ¡La mía también! ¡Esto es un desastre! ¡Tanta gente en la cocina Y nadie sabe hacer nada! ¡Fuego! ¡Socorro! ¡No! ¡Socorro! ¡Salvarte! ¡Que te salvo! ¡No! ¡No te he salvado! ¡Que me quemo! ¡Que me quemo! ¡Pero queréis abrirte En vez de cerrarte! ¡Que me quemo! ¡Que te salvo! ¡Que te salvo! ¡Que me quemo! ¡Pero estás inquieto! ¡Que me quemo! ¡Ay! ¡Que me quemo! ¡Pero por favor! ¡La gente! ¡Eh! ¡Ay! ¡Venga! ¡Ay! ¿Ya está? ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Un poco de tranquilidad! ¡Por favor! ¡Apazad la pizza! ¡No! ¡Así no se amasa! ¡Estaba dura ella! ¡Madre mía! ¡A ver! ¿Dónde están? ¡El chamacho! ¡Aquí! ¡Uno por aquí! ¡Pero que se queman! ¡Pero que le pasa a la gente! ¡Y este por aquí! ¡Pues que no se crea que ella sería aquí un bombero! ¡Eh! ¡Le pagan solo por ser picero! ¡Y no lo hace ni eso! ¡Quita esto! ¡Pero que lo estaba haciendo yo! ¡Para! Pues eso pasa por eso que es un poco más buena Esto... Y queso ¡Hala! ¡No! ¡Pero no me cierres el horno! ¡Madre mía! ¡Pero no está abierto! ¡Cómo está la gente! ¡Pero me quieres dejar tranquila! ¡A ver! Creo que has pedido el imposible Ya has liado Ya has pedido que no se puede ¡A ver! ¿Aquí pizza? ¡Sí! ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Aquí! ¡Y esa para mí! ¡No! ¡Esta es mía! ¡Esta es mía! ¡Ahí! ¡Eh! ¡Eso que tengo hambre para mí! ¡Esto! ¡Venga! ¡Vamos a seguir haciendo unas cuantas y luego vamos a mirar por lo que tenemos que mirar! ¿Qué tienes que mirar? ¡Pues lo nuevo que nos han regalado! ¿Sabes que he aprendido a hacer la ola? ¡Ah sí! ¡A ver! ¿Si quieres ver la ola? ¡Claro! ¡Mira eh! ¡En serio! ¡Madre mía! ¡Uy! ¡Has venido la ola! ¡El retorno de la ola! ¡Mira, mira, mira eh! ¡Ey! ¡Ay! ¡No! ¡Que se cae del suelo! ¡Aquí no ha pasado nada! Si no han pasado cinco segundos se puede comer, ¿eh? Eso dicen siempre. La ley de los cinco segundos. Pero no le hagáis caso porque si os cae algo al suelo no os lo comáis. ¡Ay! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Otra vez! ¡Socorro! ¡Ay madre! ¡A brinde! ¡Ay! ¡Sal! ¡Fuego! ¡Ya está! 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 Tranquilo. ¡Y no te metas más! A ver, acompáñame. ¡Una noche! ¿Dónde vas? A ver. ¡Papesa! ¡Fuera! ¡Fuego temo! ¡Fuego temo! ¡Fuego temo! ¡Venga! Estas están paquetando. ¡Muy bien, señorita! A ver si me sale algo por aquí. ¡A ver! ¡Llevo yo! Pero sale... A ver, tú tampoco puedes estar haciendo todos los trabajos, ¿eh? Esta me la quedo yo, lo siento. ¡Eh! ¡Ya me la ha quitado! ¡Lleva mi vida! ¡Lleva mi vida! ¡Hala! ¡Vale! Llevo esta me vida. Vamos a conducir, ¿eh? ¡Pu, pu! Tienes que venir porque quiero enseñarte una cosa de mi casa, así que... Siguiendo. La ve... La ve uno. Vale, aquí. ¡Señor! ¡Le traigo su comida! ¡Hola! ¿Está por ahí? ¡Cuidado! ¿Qué haces? Cuidado, ¿qué? ¡Ay, madre mía! ¿Pero qué haces? ¡Ya la he quitado! Pero no, sueltes el volante. ¡Madre mía! ¡Qué locos hay hoy en la carretera, eh! ¡Ay, eso cómo se hace descapotable! ¡Uy, mira mi coche! ¡Uy, descapotable! ¡Hala, cómo lo has hecho! ¡Cuidado, crica en la capota! ¡Ah, vale! Eso es así. ¡Ya está! ¡Cuidado! ¡Uy, qué chulo! ¡Qué chulo, ¿no? ¡Vale, ven aquí! ¡Ven conmigo! ¡Sígueme! ¡Pero menos sueltes el volante! ¡Sí! ¡Vale, entra, eh! ¡Corre! ¡Vale! ¡A ver! ¡Esta es mi casa! ¡Ajá! ¡Ya tú vas a dormir, como siempre! ¡No, rock es muy fuerte! ¡Y yo quiero mirar! ¡Porque supuestamente nos han puesto en el inventario! ¡Mirad! ¡Oh, es esto lo que nos han puesto! ¡Tiene pesadillas! ¡Madre mía! ¡Se pasa la vida así! ¡Dando patadas! ¡A ver! ¡Para empezar, quiero comprar algo! ¡Tiene dos más, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Quiero, quiero, quiero! ¡Table! ¡Una mesita! ¡Esta estaría bastante guay! ¡Pero claro! ¡Un momento, vale! ¡Eh! ¡Fua! ¡Tengo la esto! ¡Pero! ¡Hola! ¿Qué haces? ¿Se puede saber qué haces aquí? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué susto me ha dado! ¡Qué desgraciado, por favor! Vale, a ver, digo yo No habrá una estantería en algún lado Que me gustaría comprar alguna estantería Y si no hay, mira, escaleras Bla, bla, bla Estanterías Es que si estuviese en español, pues Todavía ¿Podium de qué? Por 300 ¿Cuánto dinero tengo? Ay, no tengo ni idea Yo lo voy a comprar, vale Aunque no sé cuánto dinero tengo Vale, tengo 3.000 y pico No pasa nada Vengo aquí al inventario Y yo, porque Podium Buah, esto no era lo que yo quería, eh A ver Esto no era ni por asomo lo que yo quería Porque no voy a poder poner esto ¡Ah, que sí se puede! ¡Ahora, mira que viene! Aunque parece que se va a caer Pero no importa ¡Qué bien! Vale, pues ya tengo eso Voy a comprar otro ¡Salud! De los sueños Estornudo de todo, eh Vale, esto ya está Eh, no sé si está causando problemas Tampoco voy a quitar a alguien Porque sí Esto A ver Que te pongo Ponte donde debes Anda Que claro Una mesa así fina ¡Ay, mirad! Como es el cumpleaños El décimo cumpleaños Tiene una tortita de 10 años ¡Ay! ¡Ay, míralo! ¡Qué bonito! Vale, pues Nada Esto nos lo han regalado todos, eh Todos tenemos Esta estatua Y esta de pastel Para que no te quejes ¿Qué se va a quejar? Si está durmiendo Si es que no se entera de nada ¡Bú! ¡Que bú! ¡Ay! ¿Qué haces? Nada, nada Tenemos a una compañera ¡Hola, compañera! ¿Quieres entrar? Tardo la puerta si quieres ¡Uy! ¡Ha habido un accidente en mi casa! ¿Pero qué haces? ¡Que ha habido un accidente! ¡Mira! ¡Ha volcado un coche! ¡Se ha volcado! ¡Se ha volcado! Es cosa mía O estás muy impresionado ¡Se ha volcado! ¡Corre! ¡Corre! ¡Es mi oportunidad! ¡Corre! ¿Qué? Nada No voy a decir ni mu ¡Me voy! ¿Dónde? ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ay! ¡Hay que meter esto por dentro y todo! ¡Vamos! ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡A la de dos! ¡Me hago manager! ¡Soy manager! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios! ¡Es la madre! ¡Lo he conseguido! ¡Ja, ja, ja! ¡Es la madre! ¡Uy! Me ha costado mi trabajo Pero soy una buena manager, ¿eh? A ver, votar pa' echar ¡Perdona! No te hago empleado del mes, ¿eh? ¿Has empleado del mes? ¡Ah! ¡Que ha votado! ¡Hola! ¡Claro que te puedo hacer empleado del mes! ¿Tú qué te crees? ¡A verlo! ¡A verlo! ¡Y te puedo dar un bonus! ¡Sí! No sé cómo se hace Vale, vete a trabajar ¡No! ¡Te he obligado a esto a trabajar! ¡No! ¡Hame empleado del mes! Espérate, a ver A lo mejor tienes que estar trabajando para poder hacerlo ¡Para, para! ¡Uy! ¿Me habéis... Desmayado? A ver, empleado del mes Del día, mejor dicho Sí Es que... Fuera No quiero por nada Eh... No Si es que no quiero Ay, mira, tenemos un buen empleado Es que creo que tienes que trabajar O que tienes que pasar un tiempo Para poder hacerte empleado Porque si no esto se vuelve una... ¡Ay! Tengo una burbuja en la cabeza Que alguien me la quite Pero si empleado del mes ya Soy bueno No, todavía no Yo no te veo trabajar mucho, la verdad Estoy con las pizzas Pues ponlas, ponlas La empleada ahora mismo es reina ¡Eh, cachou! Ay, mira que bien Cuánto dinerito De nada, de nada, eh Que yo soy la jefa aquí ahora A ver Una espeja No, pues... Es que, ¿ves? Va subiendo Y cuando se llene Te lo puedo dar Ahora mismo Te voy a dar un bonus ¿Vale? ¿Qué es el bonus? Un dinerito extra Para ti Para que te lo gastes En tu novia, por ejemplo Ajá Ahí Ahí ¿Te lo he dado? Pues no lo sé Creo que no Ahora Ah, le has recibido tu cheque Ay, que sí, que sí, que sí ¿De cuánto? 300 Oh, ¿has visto? Y luego cuando se llene esto Puede ser el empleado del día Pero claro Imagino que eso lo hacen bien Para que tenga un espacio Y decir Pues mira No vas a entrar Y puedas poner a alguien Porque sí Pero bueno Que por aquí lo vamos a ir dejando Ha estado bastante guay esto O sea, ha sido un poco Locura Lo que haces Se ha quedado con esta cara Desde que ha visto a su gemelo No, desde que ¿Qué haces? Desde que ha puesto el cartel Se ha quedado con esa cara de susto Y nada Que ya sabes Si te ha gustado el vídeo Liqueame y dejame un comentario Adiós La fiesta de espuma No te voy a hacer el empleado del mes Que sí, mire nieve Se lo voy a hacer a esta chica A bajito Vas a ser la empleada del mes En cuanto pueda, eh Adiós Hasta luego Adiós